MÚSICA MÚSICA Es loable la preocupación del Poder Legislativo en la reforma a la Ley General de Protección Civil para el caso de atender situaciones provocadas por fenómenos astronómicos determinando la Coordinación Nacional de Protección Civil el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana con el objeto de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior situación que con el debido respeto a la propuesta y quien conoce la película no me negará la visión esta propuesta trae las imágenes de la película de ciencia ficción y cinecatástrofe Armagedón en la que participa por cierto el actor Bruce Willis y dirige Michael Bay el tema refiere a un grupo de perforadores de plataformas petrolíferas que son enviados por la NASA a un enorme asteroide que amerita una amenaza al planeta Tierra con la idea de que ellos taladren su superficie y poderlo destruir con una bomba repito es loable la propuesta y su objeto atiende a la preocupación por la afectación de la población el grupo parlamentario del PT sin duda la va a votar a favor no obstante quiero señalar que ojalá esta sensibilidad por la afectación provocada por objetos del espacio exterior se viera mínimamente reflejada en problemas más inmediatos al compromiso del poder legislativo para con la población estamos en un sistema económico depredador que atiende al principio de acumulación de la riqueza en cuyo afán no preocupa ni ocupa la necesidad de atender los problemas que genera la explotación irracional de los recursos naturales en particular el gas y el petróleo es innegable e inevitable el vincular la propuesta con la película de Armagedón traer a colación otra película que refiere al espacio exterior Gravity que ha sido reconocida y premiada en el mundo cinematográfico película cuyo director Alfonso Cuarón ha manifestado su preocupación por la afectación al medio ambiente por prácticas de explotación masiva del petróleo y los riesgos que conllevan no sólo al medio ambiente sino además yo agregaría a la población la desinformación que señala en una carta publicada hoy el director Alfonso Cuarón atiende a la desinformación de políticas económicas que depredan en medio ambiente y ponen en riesgo a la población esta preocupación por los objetos que provienen del espacio exterior con un mínimo grado de sensibilidad debería de adoptarse por el poder legislativo por el riesgo de actos de los hombres que afectan al medio ambiente y ponen en riesgo a la población la extracción del gas shale a través de la técnica de fractura hidráulica que muchos llaman fracking técnica parte de la perforación de un pozo vertical la cual una vez alcanzada la profundidad deseada viene acompañada de una perforación horizontal que puede extenderse entre uno y uno punto y medio kilómetros perforación se repite en diferentes direcciones partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial fracturando la roca con la inyección de una mezcla de agua arena y sustancias químicas que elevada presión para permitir el flujo y salida del gas siendo necesario para mantener la producción es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo esto es se usan grandes cantidades de agua que quedan inutilizadas al ser fuertemente contaminantes esta técnica es parte de la desinformación de la que se queja Cuarón en su carta de hoy y que manifiesta a través de 10 preguntas hechas a Enrique Peña Nieto el llamado de atención está presentado para el caso de las emergencias que provocarán las técnicas de explotación de gas e hidrocarburos en el país esperamos pues sensibilidad ante la inminencia de la reforma secundaria en hidrocarburos para atender estos problemas de protección civil y recomendamos a Enrique Peña Nieto que responda de inmediato de inmediato las preguntas que hizo Cuarón y que están en espera urgente el pueblo de México de saber sus respuestas sobre todo la primera cuando bajarán los precios del gas gasolina combustóleo y energía eléctrica que otros beneficios tangibles esperan de la reforma cuál es el cronograma de estos beneficios también urgiría que respondiera la pregunta cinco las transnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses como ha sido cuestionado el propio Enrique Peña Nieto la siete cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato cosa que esta Cámara también es omisa la ocho si Pemex aportó por 70 años más de la mitad del presupuesto federal con lo que se construyó la infraestructura nacional se sustuvo la educación y los servicios de salud gratuitos ahora que el aporte del petróleo no irá directamente a Pemex a las arcas cómo se cubrirá este presupuesto culmino presidente porque urge también que contestar a la nueve de cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia sino que lleguen al propietario original de estos recursos que es el pueblo de México y sobre todo la diez porque las experiencias dice él dos experiencias desastrosas permanecen en la memoria de los mexicanos la quiebra en 1982 luego del dispendio ineptitud y corrupción que caracterizó el manejo de la riqueza petrolera de los años 70 y las reformas discrecionales y opacas de tiempos de Salinas de Gortari buenas para las manos privadas pero dudosa para los consumidores que nos garantiza que estas experiencias que han ahondado los abismos sociales no se repitan le dice Cuarón usted y su partido cargan con la responsabilidad histórica de estas reformas ¿cree realmente que el Estado mexicano tiene los instrumentos para llevarlos a cabo con eficacia sentido y social y transparencia? Bueno este es el tema este es el tema del día de hoy ojalá esta cámara yo he dicho no nada más se preocupe por el armagedón sino se preocupe más por gravity que es lo que el pueblo de México está esperando esas respuestas y estamos en contra de la fractura hidráulica es cuanto señor presidente que sea ¿cuáles está esperando la fractura hidráulica de la fractura hidráulica a la fractura hidráulica y que se encuentran